Aunque el servicio de mototaxis o caponeras están autorizadas por el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, Irtragma, para operar a lo interno de algunos barrios o puntos del casco urbano, el sector selectivo de Managua mantiene una lucha de años con el gremio para que se respete su espacio de circulación. Vidal Almendares, presidente de la Federación de Cooperativas de Taxis, manifestó que el problema radica en la falta de control de las autoridades gubernamentales, puesto que estas unidades interfieren en las rutas donde ofrecen el servicio los cadetes de taxis. Sin embargo, lamentablemente, con la politización que hizo el FNT de este tipo de servicio, se masificó y lo que originó es, igual que ha sucedido en el taxi, una sobreoferta del servicio. Entonces, a ellos ya no les es rentable seguir brindando el servicio en la zona para los cuales están destinados, lo cual ha impulsado a muchos de ellos a incursionar en el casco urbano de la ciudad. Este tema de las importaciones de las caponeras está ligado mucho al permiso del Instituto Regulador. El permiso de la importación sale desde adentro, desde la administración. Realmente, si vos querés ir a adquirir una caponera, no la adquirís simplemente como ir a comprar una moto normal. Sin embargo, vemos unas que están legalizadas y otras que están en la ilegalidad. El representante del sector selectivo aseguró no oponerse a la nueva forma de sobrevivencia de muchas personas que, a falta de empleo, han optado por laborar en las caponeras o mototaxis. Sin embargo, cuestionó la desnaturalización del servicio que, por una existente sobreoferta, hoy buscan nuevas alternativas de conseguir usuarios, pero de forma ilegal. La circulación de estos vehículos en, digamos, las vías principales, como la carretera norte, la suburbana, carretera masaya, etc., crea un alto nivel de riesgo para el usuario. Si bien es cierto, ya de por sí hacer uso del servicio de transporte de manera general, ya sea bus, interlocal o un taxi, ya tiene, implica un riesgo natural, ¿verdad? Porque toda movilización implica un riesgo. Esto se masifica con este tipo de vehículos. Vemos al tránsito nacional multando por que no llevas tu cinturón de seguridad en tu vehículo. Sin embargo, vemos por otro lado la permisividad de estas autoridades con este tipo de sector. La Fenicotaxi aseguró no tener información detallada sobre las concesiones de mototaxis o caponeras otorgadas por el Intrama, pero asegura que se ha rebasado la capacidad de las unidades al tener mayor presencia en los mercados, hospitales, los barrios, paradas de buses, centros educativos y caminos con poco acceso para el transporte público y selectivo. En la capital operan 12 mil taxis divididos en dos turnos y otros más operan de manera ilegal. Jimmy Romero, Voz TV.